Bueno, mi nombre es Diego Andrés Palacios, actualmente estoy estudiando contadoría pública y pues de vez en cuando soy modelo. Solo conozco a mi mamá, mi mamá viene de Quibdóxoco, yo nací en Antioquia, Karepa Antioquia y en Uruguay. Llegué a Bogotá en el 2017 por cuestiones de la universidad. Soy una persona muy metódica, me apasiona compartir con mi familia, orar cada vez más para construir una mejor versión de mí. Soy un chico homosexual, mi identidad de género como tal es no binario, o sea, digamos que yo puedo transitar en ambos géneros. ¡Gracias! ¡Gracias!